¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más, un jueves más, un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol, un programa que retomamos después del parón debido a la Semana Santa. Bueno, como saben, a finales del mes pasado nos sorprendíamos con una noticia muy negativa que tenía que ver con uno de los mayores tesoros de la naturaleza ubicado en la comarca de Ferrol. Nos referimos concretamente al incendio que afectaba a una parte del Parque Natural de las Fragas de Leume, un incendio que afectaba a tres concellos, el de Moncero, Aspontes y Acapela, siendo este último el más perjudicado por las llamas. Según la Junta de Galicia, aproximadamente a las 3 y cuarto de la tarde del pasado sábado 31 de marzo, comenzaba el fuego en esa zona que inicialmente cubría unas 200 hectáreas, aunque acabaría extendiéndose hasta alcanzar alrededor de las 750. Como medida preventiva, el gobierno gallego decretaba en principio el nivel 1 para este incendio, debido a su cercanía a algunas viviendas y también con el objetivo de proteger a las personas que no estaban implicadas en la extinción del fuego. En los próximos minutos intentaremos profundizar más en la magnitud de este desgraciado suceso y en sus consecuencias, que podrían ser de muy diverso tipo, desde medioambientales hasta económicas. Para ello, contamos esta noche con la presencia del alcalde de Acapela, Manuel Meizoso. Muy buenas noches, alcalde. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Fernando. También contamos con la presencia del técnico del Distrito Forestal Nº 1 de Ferrol, José Manuel Zapata. Buenas noches, señor Zapata, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también contamos con la presencia en este debate, en esta mesa, del miembro de la Sociedad Gallega de Historia Natural, Antonio Gómez. Buenas noches, señor Gómez, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y a ustedes también les decimos, como saben, todas las semanas en este debate, que pueden opinar sobre el incendio sucedido en las fragas de Leume, enviando mensajes de móvil al número 27799. Lo verán impresionado en sus pantallas, el número 27799. Deberán escribir las letras claves TVF, un espacio, y el mensaje que quieran enviar. Y aparecerá cada mensaje, cada texto, en la parte inferior de sus televisores. Además, en la segunda parte de este debate, aproximadamente a partir de las 10 y 10, 10 y cuarto de la noche, después de una pequeña pausa para publicidad, abriremos las líneas telefónicas para que ustedes puedan opinar en directo, llamando al teléfono 981-3699-13. Se lo repetimos, 981-3699-13. Un teléfono que también verán impresionado en sus televisores. Y, como siempre, les pedimos que cuando opinen, cuando hagan sus comentarios, pues lo hagan con el máximo respeto hacia las personas que me acompañan en la mesa. Y también, en relación al tema del debate, lógicamente, en este caso, el fuego que afectaba hace unos días, fundamentalmente, al Consello de Acapela y también, aunque en menor medida, a los municipios de Monfero y Aspontes. Bueno, pues vamos a empezar ya sin más dilación, preguntándole al señor alcalde si, digamos, que ya se ha calculado definitivamente la magnitud a la que ha llegado, a la que llegó ese incendio. Sí, nosotros, en principio, el sábado tuvimos una reunión con el señor presidente de la Sociedad Gallaria de Historia y Natural, que nos hizo una primera evaluación del terreno y sobre el terreno. Y, bueno, pensamos que estaría peor. La evaluación que él nos dijo, pues, se acerca muy mucho a la de la Junta. No he leído el documento, que me lo acabas de entregar y no he tenido tiempo de evaluarlo. Pero la evaluación que nos hizo el presidente de la Sociedad Gallaria de Historia y Natural, pues, se acerca a la de la Junta sin... Bueno, se acerca, pero no está totalmente de acuerdo con ella. Bueno, señor Gómez, desde la parte técnica, digamos, del Distrito Forestal número 1 de Cerroal, ¿qué se puede decir de la magnitud de este incendio? Bueno, pues, inicialmente, cando xa tiñemos, más o menos, estabilizado o incendio, xa demos unha estimación que fuera daquela de 750 hectáreas. O xe estamos apechando o perímetro definitivo do lume, aproximarase as 800, aproximadamente, finalmente. ¿Por qué tardamos tantos días? Porque, como vosetes saben, é unha zona de moi difícil acceso en alguns lugares e costa bastante facer o levantamento GPS. Tivemos, aparte, un incendio de unhas magnitudes importantes, nunca había duda. Incluso, un dos nosos agentes, pues, tivo un pequeno percance mediendo o incendio para que, bueno, se faga... para que se dé a conta a xente de lo difícil que é transitar por as fragas. Bueno, pues, eso, que, más o menos, quedarán sobre 800 hectáreas. O comentario que fixestes antes de que o Concello de Monfero estaba afectado en menor medida, non é certo, tampouco. O de Capela, desde logo, é o máis afectado, pero o de Monfero aproximase bastante. Non le podo dicir agora mesmo a superficie, pero, tranquilamente, o 60% estará en Capela e o 40% en Monfero, aproximadamente. O das Pontes non foi afectado en absoluto. Non entrou no Concello das Pontes, finalmente. Bueno, simplemente quería comentar tamén que é un incendio moi importante, o máis importante que levamos nos últimos anos. Eu levo traballando no distrito desde o ano de 2003. Os meus compañeros que levan máis neste distrito comentaron que xa no ano de 1991 houve un incendio na parte de Monfero no mes de abril coas mesmas características entre a vila de Asleguas e a vila de Vila Fail. Daquela levou xes 15 días a pagar o lume. Tiñan, por suposto, moitísimos menos medios dos que contamos actualmente. Pero, bueno, non é a primeira vez, históricamente, que hai lume nas fragas. Eu penso que a fraga, con miles de anos que ten de existencia, non é a primeira vez tampouco que sufría un lume. Bueno, disculpe, antes de nada, que me dirigía a usted, dicindole, señor Gómez, este é o señor Zapata, me daba cuenta despues. Bueno, estábamos hablando desta, da magnitud del incendio desde a Sociedade Gallega de Historia Natural. Ahora sí, señor Gómez, bueno, esa magnitud coincide con los números que se están hablando. Bueno, vamos a ver. Dende o primeiro momento que fixemos alguna valoración, sempre con todas as debidas prudencias, lóxicamente, non disponemos tampouco de moitos medios in situ para recabar datos. A primeira valoración que fixemos nos, e así o fixemos público, foi alegrarnos de que non houvera efectos sobre as persoas, sobre as vidas humanas ou algún percance grave, e hasta onde non sabemos, pois tampouco nas propiedades, directamente relacionadas coas vivendas, que chegaron a estar moi ameazadas e era un dos puntos que tiñamos de preocupación. Por outra parte, hasta que se foi, digamos, disipando o fume, que foi o primeiro, a primeira sinal que tivemos dende fora, a los que estábamos observando o evento a certa distancia, e a valoración era terrible. Quizás por eso, eso de, non foi tanto, talmente o fume que saía da lida, daquela tarteira que estaba a presión, causaba moitísimo impacto. Daba para pensar que aquelo estaría, al día seguinte de ir visitar, estaría calcinado, non digo 100%, pero casi, casi. E, despois, nas primeras observacións, podemos ver que efectivamente hai superficies que sí que sofrieron calcinación, con unha masa de árbores moi danados. Outros, hasta certa altura, digamos, un metro, 50 centímetros, onde se veía a codia, a cortiza da árbore chamuscada. Iso sí, prácticamente toda a superficie do chán queimada, a folha, que nos, despois, igual falamos un poquinho de como puido ser o incendio, a propagación tan rápida que tivo, pero creo que o que máis se queimou foi a folha, e que propagou en gran medida o incendio. E tamén nos fixamos, claro, era o noso, digamos, o noso defecto, a biodiversidade. E, quizás, é o que máis podemos nos aportar a este ben. E, do que podemos ver, realmente, e falta todavía continuar, digamos, facendo o traballo de campo, observamos que, evidentemente, as animais de maior tamaño escaparían, atoparían manera de largarse, de poñer terra por medio. Sin embargo, pensamos que moitos invertebrados, algúns moi interesantes, polo seu valor ecolóxico, micromamíferos, anfibios, incluso, por citar un exemplo, hai unha especie de caracol que habitan as fragas do Eume, que é unha, ten unha moi restringida a súa distribución, é prácticamente das costas atlánticas de Galicia, donde hai fragas como esta e Bretaña. E aí sí que podemos constatar que atopamos e recolhimos tres ou catro que estaban mortos. Coagravante de que non estaban directamente queimados, morreron, posiblemente pola calor, pola asfixia, polo que fora. E foi o dato que, digamos, de un impacto sobre a biodiversidade máis importante. Colónias de morcegos, que se están estudiando en Caveiro, algúns refusios, algúnas árboles que utilizan de refusio, arderon, outras tiveron o lume cerca. O que podemos ver de flora de felgos que son do terciario, relitos macarronésicos, por sorte, que podemos comprobar, estaban intactos. Falta poder facer unha evaluación de outras zonas que non se poden visitar. Bueno, hablábamos antes tamén de, hablaba el señor Zapata, de algunos precedentes, de outros incendios, non sei se o alcalde de Acapela pode hablarnos de incendios anteriores, de comparar este incendio con outros, ou realmente non hai lugar a comparación? Bueno, eu, por o que he ouído por allí a los vecinos, máis que nada, hablando con unos e con outros, a mí me constatan que houve un incendio en el año, sobre o año, na década dos setenta, setenta e dois a setenta e quatro, máis ou menos, e logo me hablan de outro incendio anterior, sobre o año cuarenta e ocho, na década dos cuarenta, máis ou menos, tras a guerra, máis ou menos, que foi o de maior magnitud, parece ser. Logo, eu non constato, así se recordan incendios máis pequenos de unha propiedade, ou dos propiedades, pero non un incendio de estas magnitudes, como hasta agora. Bueno, hablábamos tamén desa propagación tan rápida, non sei qual é o seu punto de vista en ese sentido, se realmente considera que foi unha propagación a unha velocidade, digamos, na verdade, eu le puedo hablar desde dentro, porque o viví desde dentro, e me tocou de verlo pasar. Eu nunca había visto iso, eu pensé que era con gasolina, simple e llanamente. A velocidade con a que nos pasou, sobre todo no lugar de Teixido, já con o vento a favor e todo iso, aquello era impresionante, impresionante. nos sobrepasou a unha velocidade que, eu non sei se por dizer algo, pero, para os que conozcan a zona, desde o regato de Teixido, á primeira casa de Ribeira, que é a casa da familia Pival, eu creo que non le llevou ni 20 minutos llegar. E te estou falando, a lo mejor de un tramo de 3 km de monte. Por iso te digo que eu isto, non lo había visto incendios, pero propagarse con esa velocidade, eu non. Bueno, unha velocidade que, a que se pode deber, non? As condicións meteorolóxicas, estivemos o equipo de investigación, a Brigada de Investigación de Causas do Distrito Forestal, digamos que a élite dos agentes forestais, están levando a cabo unha análise de todos os factores. Me comentaban hoxe que, visto as condicións meteorolóxicas do día anterior, xa do día 30, a unidade relativa non subiu do 40% en todo o día. Empezou a subir do 40% a partir das 3 da mañá. Iso é moi raro nesta zona de costa, moi raro. O vento tivo ráfagas de ata 40 km por hora. É certo que, é son as horas previas a hora de detección do lume. É certo que a partir da detección do lume, o vento comezou a baixar un pouco a intensidade. Pero ainda así, tendo en conta que non só a velocidade, senón a dirección do vento, é a desecante, que é do nordeste, é un vento moi desecante, pois para que se faga unha idea a xente, desde as 3 e 4, 3 e 16, que foi a detección, ata que eu mesmo cheguei o lume ás 17.50 aproximadamente, bueno, pois xa tiña pasado a Monfero. Xa tiña percorrido 4 km o lume, en menos de 2 horas. Iso é impresionante. Non estamos acostumados a ese comportamento do lume en absoluto. Por que? A parte das condicións meteorológicas, pois eu non mo explico, porque realmente en medios, houbo desde o primeiro momento. Empregouse o procedimento operativo, que usamos sempre, e xa no primeiro momento, pois mandouse un pack completo de xente, cuadrilla e motobomba. E no momento en que xa se comezou a ver, antes de chegar o lume, o propio xente, xa nos avisou de que ali había algo. E tanto o centro de coordenación central, que está en Santiago, como o provincial que está na Coruña, como nos mesmos desde Cerrol, empezamos a mandar medios aéreos, porque sabíamos o valor que ten esa zona, e a dificultade de apagar os lumes aí. Bueno, despois farei un pouco, un comentario sobre todos os medios que estiveran traballando no lume. A verdade é que é impresionante. Bueno, nos falaba antes Antonio de ese impacto medioambiental. Realmente nos falaba de algunos animales, concretamente. Non sei se hai outra parte, imagino que se pode facer referencia en o ámbito medioambiental. A parte dos animais, que outras consecuencias medioambientales podria tener este incidente.